Buenas, nada, día 3 de entrenamiento, no siempre iré por el aire, que hace mucho aire, y es que no me traigo el agua proba con el móvil, simplemente hoy me toca tenerlo tranquilo, una hora en zona 2, rimo el que sea, pero sin pasar en zona 2, así que en ello estoy, lo que pasa es que hace muchísimo aire, intentando buscar zona sin nivel, pero bueno, ahí estamos. Luego cuando termino os cuento, que no se voy a poder completar la hora, o algún minuto yo menos, porque quizás tengo que ir a buscar a los críos a música y no me da tiempo. Venga, ahora os cuento. Bueno, el trato terminado, que al final es que he tenido que recoger a los críos corriendo y no me da tiempo a grabarlo antes, y nada, os cuento lo que me ha salido del trato de hoy. Me han salido 9 kilómetros 870 metros en 59 minutos 22 segundos, me he tenido que fumar 38 segundos, porque es que no llegaba y no me da tiempo a recogerlos, y me han salido a una media de 6-0-1, con una media de pulsaciones de 139, que eso es lo que he estado buscando, porque lo que quería realmente era eso, es estar en zona 2. La verdad es que por las estadísticas de las zonas de pulsaciones, me ha salido que he estado, la mayoría del tiempo, 44 minutos en zona 2, 10 minutos en zona 1, y sí que me he colado 3 minutillos en zona 3, porque en algún lado de las cuestas sí que se me hacen un poco las poblaciones, porque en principio no quería buscar desnivel, pero es que al final me han salido 151 de nivel positivo, y aunque no tocaba desnivel, pero es que ya que me ha salido y como me ha venido de pulsaciones, pues me he puesto a dar vueltas por aquí por el parque de la Cuña Verde y un poquito por la Casa de Campo, y al final me ha salido desnivel, que bien viene todo el nivel que pueda sumar para lo que se viene, cuanto más metros sume a las patas, mejor, así que así, sin querer lo único que ha venido es verlo. Me han salido esos 250, por lo que encanta. Terminado el entreno del jueves, mañana viernes toca descansar, entonces los días de descanso ya os dije que posiblemente no suba vídeo, porque para decir que no he hecho nada tampoco tiene mucho sentido, sí que a lo mejor he aprovecho esos días para subir vídeos de otras cosas, si puedo, que no sé si mañana podré hacerlo, y así pues lo voy metiendo contenido. Nada más, seguimos informando con el camino hacia esa maratón de montaña. ¡Chao!